Lo que quería ver son estas publicidades que en algunos casos las hemos visto sueltas a lo largo de los diferentes streams que fuimos haciendo Pero acá junté todas, ¿para qué? Para lo que hago ahora últimamente en el Discord que tenemos ahí en el server de Discord Junto todos los links y los paso una vez que terminamos el curso Entonces lo que tiene de bueno es que nos queda compartidos todos los links interesantes que fuimos viendo por el stream Y lo que me gustó de esta idea es que a ustedes les queden los links para poderse volver a pasar a la gente ¿Por qué? Porque una de las grandes cosas o de los grandes temas que tenemos los que trabajamos en ciberseguridad Es concientizar, ¿no? O por lo menos yo me veo con esa responsabilidad Creo que de la cadena de la ciberseguridad si la ponemos como IT y todas las cosas que se van juntando Los servidores, las redes y se van juntando la cadena de eso que es la ciberseguridad El elabón más débil hoy en día somos los seres humanos, ¿no? Entonces la concientización creo que es importante Es uno de los motivos porque yo obviamente hago stream para ayudar con mi granito de arena Puede ser el granito de arena adecuado o no, pero bueno De nada, ponemos el granito de arena Entonces concientizar es algo importante Y bueno, ya hay empresas de ciberseguridad que trabajan en esa concientización Y la utilizan en publicidad también, ¿no? Pero bueno, no está de más poder ayudar a pasar estos links, pasar estas publicidades Es que lo que tiene la publicidad, a diferencia capaz de un stream que dura una hora Es que se lo puede pasar y es un minuto treinta, dos minutos, tres minutos Y ayuda a concientizar, ¿no? Diferentes temas, ¿no? Así que bueno, si tienen alguno, obviamente compártanlo y lo vemos Pero bueno, acá junté los que ya teníamos y los que ya vimos en su momento, ¿no? Vamos a ir por el primero Que es uno muy conocido, que ya hemos visto acá Pero me parece uno de los más entretenidos Lo que no me acuerdo es Denme un segundo si le puse subtítulos Vamos a ver si están en español Por las dudas, si alguien no entiende inglés Pero esto igual lo que tiene bueno Es que lo podés ver sin el idioma y se entienden igual, ¿no? Bueno, vamos a verlo ¿Ven? Ahí lo único que hacen es Le dicen Dame tu nombre Y si das un like en Facebook Te dan un café gratis Eso es un poco de lo que nosotros llamamos en Ciberseguridad Ingeniería social, ¿no? Le damos un sueño gratis, damos un sueño gratis Tenemos un nuevo like para Damien Tenemos un nuevo like para Damien Hey, Carly, ¿estás de ahí? Estoy de ahí Hola, ¿puedo ayudar? Sí, solo le puse tu página de Facebook Ok, voy a buscar Facebook Estoy buscando un número de Facebook Tengo un número de teléfono Tengo un número de teléfono Tengo un número de teléfono Ok, Carly, ¿estás de ahí? Para información sobre Damien Ahí en una camioneta que está afuera Hay un par de geeks Buscando en Facebook Obviamente cuando vos le pones el like Si vos sos el dueño de Facebook Te aparecen nombres diferentes Y entonces te fijas el nombre Que entra a pedir café Y le revisa un poquito las redes sociales La maina es He banks with Carly, ¿estás de ahí? Coming in with the blue scarf What's her name? Nicholas Nicholas His date's first Seventh of May She lives at 38 Just be a couple of seconds Two children Eight 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 I've got a previous address She's got the trade show Yep, got it Damien He's 26 And a fitness instructor How do you know what's that? Brody, he goes to UCL Martina went to South Thames College Assistant Psychologist At Great Albion Street How did you know what's that? Y ahí que hacen Le anotan todos los datos Que están públicos Entre comillas En sus redes sociales Se lo anotan en el vaso Para generar conciencia De toda la información Que los usuarios De las redes sociales Publicamos ¿Qué? ¿Vale? ¿Sabes que soy cristiano? Sí, sabemos todo De ti, Martín Gracias Ahí el amigo Polán Nos dice Johnny un café Podés tomar tranquilo Sí, sí Obviamente Lo podés tomar Tranquilo Pero fíjense Que toda la información Esa que está Es despublicada Por los usuarios No es que están Haciendo otra cosa ¿No? Mira la cara De la gente Cuando sale Y se lleva De basito Con todos los datos Que no pongan Cuanto debo de vista Bueno Saben que hay una página Para ver eso ¿No? En las deudas No sé si lo sabían Pero Hay una página Que se hizo público Hace un tiempito Que nada Podés fijarte En cuáles son Las deudas De las personas Ponés el número De DNI Y te salen Todas las Claro Esa No la quería decir ¿No? Pero Esa misma La de Banco Nación En el Banco Nación Pueden fijarse Las deudas De las personas Terrible Solamente con saber El DNI Que como saben El DNI De una persona Ponen el nombre Completo Ponen dateas Y le tiran El DNI No tienen que hacer Nada más que eso Así que Emi Te lo pueden Llegar a poner Pero nada Es un poco De General conciencia Es eso ¿No? Demostrarle a las personas Que toda la información Que ellos ponen Puede estar utilizada Para el bien O puede estar utilizada Para el mal ¿No? Y también General de Che quiero que me miren Tanto A ver Yo iba A poner Otra publicidad Pero voy a cambiar Ahora Porque esta Estaba buena A ver Paren ¿Cuál era? Ay A ver Si es esta Si es esta Le voy a cambiar El orden A la publicidad Porque me parece Que vamos a asociar Esta Espera Pucha Y bueno Es lo que pasa O hay un temita Copado Para hablar De estafadores Por Instagram Bueno Podemos armar Algo Polo De eso A mi me interesa Todo lo que sean Estafas Me gustaría Hacer un stream De estafas No se si un stream General de estafas Porque cada una De las estafas Va dirigidas En diferentes formas Pero me gustaría Para poder Concientizar a la gente En que se cuida Hacer una de Bishing Bueno De phishing Ya hicimos Una de Bishing Una de Redes Sociales Nada Para que Alentar a la gente Que esté Con el radar Ahí Por lo menos Porque ¿Qué pasa? Esto es como Las oportunidades ¿Vieron que? Dicen que Las oportunidades Pasan una sola vez En la vida Yo no creo Que las oportunidades Pasan una sola vez En la vida Suelen pasar más El tema es que Para vos Detectar Que esa oportunidad Pasó Tenés que estar Capacitado Aquí lo que voy Es Por ejemplo Los inversionistas ¿Cómo es que Saben que Una acción Puede subir o bajar? Porque están capacitados Para ver El comportamiento De esa acción Y entender Si puede subir o bajar Bueno En ciberseguridad O en la protección Personal Es lo mismo Si nosotros No nos capacitamos Es muy difícil Darse cuenta Que nos quieren Estafar Entonces Si ustedes Nosotros armamos Streaming Lo mostramos Y ustedes lo vieron Y aún No les estoy diciendo Que lo tengan que estudiar Lo observaron Cuando llamen Y vean Llamen Le mandan un phishing Por ejemplo ¿Se acuerdan que Cuando hicimos el phishing Le decían Miren la subrede Y se va a poder detectar O miren el mail de origen Bueno Ya Cuando vos detectes Algo raro Vas a poder decir Ah Se Pablo habló de esto Bueno Es lo mismo Si te llaman por teléfono Acá damos un par de tips Van a poder detectar Esas cosas Casi cae mi hermana Pero por suerte Servió estar un poco Concientizado ¿Ves? Justamente para eso Sirve la concientización Para que si Tu oportunidad O si quieren aprovecharlo Vos y tenés un poquito Y tenés un poquito De información Estás mejor preparado A ese momento Vamos a ver Esta publicidad Que es de la empresa Orange Que aparte Tiene un mensaje Al principio Y está apuntado Un poquito A los jóvenes Que son Los que hoy En realidad Usan más Las redes sociales Y los que más Información Comparten Obviamente Los viejos Como yo Y más viejos También Usamos las redes sociales Pero somos más Cautoriosos Porque no son Una prioridad Como capaz son Hoy Las redes sociales Para la gente joven ¿No? Hola Hola Irene ¿Cuántos años tienes? 17 ¿Cuáles son tus aficiones? Pues Maquillaje Patinaje El deporte ¿Qué estudias? Bachillerato Segundo ¿Cuál es la asignatura Que peor se te da? Yo lo sé Las matemáticas Capaz que no está explicado Vamos a explicarlo un poquito Pero la gente Que está ahí En el público Obtuvo toda esa información A través de lo que Esa chica Estaba publicando Entonces Lo que a la chica Le está pasando por la mente Es Opa ¿Cómo saben todo esto? ¿No? Porque capaz Que la gente No es consciente De lo que ponen las redes Y a eso apunta Esta Esta pública Juegos Juegas Al Minecraft Y a los Sims ¿Cómo se llama Tu mejor amiga? Se llama Emma Antes iban juntas Al instituto Pero ya no ¿Por dónde sueles patinar? Por Nueva Segovia Aunque hace tiempo que no va ¿Cuánto mides? Unos 76 con tacones ¿Cómo lo sabes? Irene ¿Tienes hermanos? Sí Tengo uno Se llama Víctor Y estudia biología En Salamanca ¿Tienes algún piercing? Sí Tiene uno en el ombligo Irene Toda esta información La hemos sacado De tus redes sociales Me sorprende Por ejemplo Que hace tres días Subí lo de los tacones Lo de las matemáticas Es que lo subí hace muchísimo Hace dos años Y no lo he vuelto a compartir No somos conscientes A veces Que un comentario Que subimos a la red Puede después repercutirte En tu trabajo En tus amistades O si a alguien le va a interesar Para hacerte daño En otro momento Bueno, nada Interesante, ¿no? Interesante Ahí como pum Te caes con la realidad Cuando ves que Las cosas que publicaste Las puede ver cualquiera Y aparte De recordar de cosas Por ejemplo Ahí comenta No sé Que la piba iba a patinar Y obviamente Saben el lugar Digamos Si alguien quisiera Hacerle un mal A esa chica Es muy fácil saber Por ejemplo Que a tal hora Va a tal lugar ¿Por qué? Porque publica Todo el tiempo Donde está Nada Es un poco El tema ese Después Alineado con eso Justamente Hay otra De la misma De Orange Que tiene que ver Con Cómo Hoy en día La gente Que busca trabajo También revisa Las redes sociales De esa gente ¿No? Digamos Cuando vos Te presentabas Un trabajo Seguramente Pongan tu nombre Y apellido Y vayas a salir Todas tus redes sociales Y por ejemplo Todo el mundo Se piensa Que van a caer En LinkedIn No Van a ver Tu Twitter Van a ver Tus cosas Que vos tengas Abiertas Para saber También Qué estilo De persona Sos Porque ¿Qué es una Entrevista? La entrevista Es la oportunidad De conocer Un poco A la otra Persona Y saber Qué conocimientos Tienen Los skills blandos Y todo eso Hoy ¿Qué pasa? No necesitas Tanto De la entrevista ¿Por qué? Porque pones Nombre real De la persona En buscás Y te encontrás Con un montón Orientaciones políticas Qué cosas tiene Qué cosas deja de tener Cuáles son Sus pasiones Qué cosas le gusta Qué cosas no le gusta Todo En las redes sociales Y Eso Puede Incidir En que Tengas En un trabajo Y no Solo en un trabajo Porque acá Está el otro tema Que no encontré Un video Pero Por ejemplo Las visas De los países Vos cuando querés Viajar a algunos países Esos países Reclaman Que vos tengas Una visa Que Lo que tenés que hacer Es ir a la embajada A solicitar Esa visa Y bueno Van a hacer una serie De evaluaciones Y si te la van a dar O no Los países Hoy en día Cuando vos solicitas Esa visa Te piden Tus redes sociales Porque es la mejor Forma de obtener Información Filedigna De esa persona Porque esas personas Son las que Ponen la información A disposición Así que Nada Interesante El tema Y menos mal Que el Fotolog Desapareció El Fotolog Menos mal Para todos Para todos Menos mal Alex nos dice Lo más loco Es que Se sorprenden Cuando un desconocido Tiene detalles Sobre su vida Si Alex Totalmente Pero yo creo que Bueno Yo soy muy consciente De la privacidad O trato de ponerle Conciencia Hay ciertas cosas Que se me escapan Obviamente Pero Imaginate vos o yo Si viene alguien Y nos empieza a tirar eso Algunos de esos datos A mi me chocaría También Aunque estemos conscientes También sepa Cuando pedís Una beca En otro país Te miran todo Miren Ahí Emi nos tira Un dato interesante Imagínense Que se quieren ir a estudiar A otro país ¿No? O trabajar Así que Ojo A eso Tengan en cuenta Que la vida privada Tiene que ser privada No es necesario Que todo sea público Y eso es importante ¿No? Lo privado Es privado Y lo público Bueno Puede ser público No necesitas Compartir todo Y lo otro Que es importante Es ¿Qué hacen Esas otras personas Con lo que vos Pones en las redes ¿No? Y ahora vamos a ver Una publicidad Sobre eso Que Es un poquito fuerte Pero está bueno Y ahí decían Si sos Un buen Candidato Para la beca O no Y claro Es lógico eso Porque tampoco Vas a estar regalando La beca A cualquier persona Bueno Vamos a esta Que le decía Justamente El trabajo ¿No? Carlos Tienes un currículum Brillante Gracias Muchas gracias Verás En esta empresa Nos gusta conocer A fondo A nuestros empleados Así que además Del currículum También revisamos Otros aspectos De su vida personal Como las redes sociales El caso Carlos Es que hemos encontrado Esto ¿Me lo puedes explicar? Bueno Eh Mira Carlos Déjalo Te voy a ser sincero Este vídeo Es el vídeo Más creativo Que he visto En mi vida Estamos buscando Alguien como tú ¿Te apuntas? Bueno Bien Esto justamente Apunta a lo que Estábamos hablando antes Eh Te puede salir bien O te puede salir bien Entonces Lo que hay que hacer Es consciente De lo que se publica No se está diciendo Acá No publiques nada Sino Que publica Las cosas Que Te parezcan Que están bien Publicar A conciencia ¿No? No publica Por publicar Eh Porque como vio Ese vídeo De él Haciendo un vídeo Creativo Podría haber salido O un vídeo No deseado De esa persona ¿No? Eh Y no solo Otras personas Sino organismos O stage actors Sí, totalmente Tal cual Le dice Alex Al amigo Polak He tenido Encuentros Casuales Con gente Bastante Informada Ofreciendo Oportunidades Laborales En el estado Ahí van tirando Otra Otras cosas Eh A ver Tenía Este Este Ah Y justamente Relacionado Porque yo los había ordenado Y ahora le cambié La orden a todo Por eso Deme un toque Justamente Este vídeo Viene A seguir La temática Esta ¿No? De lo que publicamos En las redes ¿No? Eh ¿Cómo? Te puede salir Bien O Te puede salir Mal ¿No? Hay un vídeo De un vidente Sí Está Alex Ahora lo vamos a ver Pero todavía no está relacionado Estoy Queriendo seguir un hilo Eh Pero Está El vidente También Porque tiene que ver Con redes sociales ¿No? Vamos a ver Este Que me pareció Muy interesante También Esto Es lo que deberíamos Preguntarnos Cada uno de nosotros Cada vez que Tomamos una decisión De hacer algo En internet Perdón Perdón Me adelanté No Todo bien Alex Pero Todos tenemos Más o menos El mismo hilo Y los mismos Conocimientos De concientización Y acá Es El El punto De quiebre De lo que Yo hablo Siempre Cuando Trato De concientizar A la gente En las redes sociales Cuando vos Haces algo Público Perdés Ese control ¿No? Mucha gente Me dice Eh ¿Por qué no te sacas fotos? Yo soy Antifoto ¿No? Pero no me gusta Cuando la gente Me toma fotos Con celulares De las zonas Personales Porque ya estoy Perdiendo el control De la información Esto es stream Por ejemplo Yo sé que Cualquier cosa Que digan En stream Tengo perdido El control De la información Pero bueno Soy consciente De eso Y lo hago A conciencia Pero la mayoría De la gente No hacemos eso Cuando lo hacemos En las redes sociales Entonces Ahí está La disyuntiva Cuando Perde ese control Esta chica Le manda esa foto A este chico Y ahí Pierde el control ¿No? Y vamos a ver Y ahí bueno Se vuelve una disyuntiva También en la De esta persona Y esto Lo pasan rápido Le dice Como si fuera La otra persona ¿No? Deberías compartir La foto A sus amigos Si a vos te mandan algo Deberías compartirlo A los demás La respuesta lógica Es no Porque a vos Te lo dieron A vos te dieron Esa información Y tendría que quedar Limitada ahí Pero justamente Acá salta El mensaje ¿No? Lo sentimos No podés elegir Vos no El primero Que emitió la foto Ya no podés elegir Porque el que dirige Es el otro Se empiezan a mandar Entre todo La foto Y le llega al padre Bueno Nada Me pareció Interesante ¿No? También Que Como el alcance De las cosas Como esto Le pudo llegar A padre Le pudo llegar A cualquier parte ¿No? Así que bueno Para seguir con eso Vamos a ver Justamente El video Que ahí Mencionada Alex Que es el del Vidente Que es algo Muy interesante También Busqué la versión En español Si no me equivoco Espero que sí Porque la había visto En inglés Y sí La ok Y sí Y sí Julián, Julián de p***. Un boeiendesleven. Dres, vier... De vierde, me estábamos sobre, así que no saben que muchas personas. Es mi espierscheur. Maison Rouge, Balcon... Blanc. Yo veo dinero, yo veo transacciones. ¿Puedo tener tu rengas no? Creo que yo lo sé. Es negativo en tu rengas. ¿Sí? 9, 7... Last month... You spent 200 euros on alcohol. Vorige maand... 300 euros en creping gespendeerd. 8... 1... 5... Para un hogar que va a cambiar de casa... 795.000 euros. No, no. ¿Verdad? Sí. Si. Ya, sinás. six discs. Oh, jeja. Oh, tío. Oh, man esta te quedo erros. nada interesante no también interesante de que el vidente obviamente como son la mayoría de los videntes bueno algunos puede llegar a ser verdad pongámosle pero la mayoría lo evidente toma información para venderte esas cosas no y acá lo único que usan es las redes sociales que haces slow todo bien que haces mesía todo bien muy bueno sí sí está muy bueno este vídeo así que nada un poquito para ir tomando conciencia todos juntos de que publicamos algo que es importante también aclarar que lo vimos en el vídeo de la chica que estaba hablando en un escenario que decía eso lo publiqué hace un montón todo lo que haya subido a internet queda en internet y lo que hayas borrado no se borra eso esto es importante aclararlo porque capaz que se borra del público en general digamos borras algo de instagram y si se borra de tu cuenta de instagram pública primero uno nunca sabe si en los servidores de instagram se borra entonces en caso de que instagram sufra algún hackeo posiblemente esa información esté o no pero bueno hay posibilidad a lo mismo que es una foto es un texto digamos si ustedes en instagram pusieron su número de teléfono y si en algún momento le empiezan a decir no es conveniente lo ponen su número de teléfono y lo borran es tarde porque si lo borraron ya quedó lo mismo pasa con con todo en internet y aparte tienen que tener en cuenta que hay gente y hay páginas hay bots están recolectando información todo el tiempo entonces si ustedes alguien no sé hace 10 años publicaron algo un fotolog yo seguramente creo que alguien va a tener fotos de mi fotolog por qué porque las fotos desde que ustedes ven en internet o clic secundario guardar como y lo guardan en disco rígido externo o lo que sea no un disco de internet de la máquina y ese amigo o ese conocido sufre algún hackeo lamentablemente se van a hacer con esa información eso es muy importante entonces tengamos en cuenta que todo lo que está en internet perdemos el control y aparte nunca se termina de borrar 100% no es que desaparece la información en algún lado queda y capaz que algún amigo para querer hacer alguna joda o hacerles un meme se guardó esta foto original y ustedes después se arrepienten de esa foto pero el arrepentimiento en internet no existe lamentablemente porque no hay forma de que vos cuando distribuís esta información y se distribuye hasta donde no sabes dónde se borre de todos esos lugares se está se trabaja en métodos de que las cosas se borren hay forma de hacer documentos que los accesos sean limitados y todo eso pero no pasa en las redes sociales así que ojo con eso no todo bien sepa era vos el trepando al semáforo que se me decía no 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 ya hablamos del tema y no no voy a andar en el tema del futbolero porque no no es mi primero no es ninguna pasión mía y tampoco estoy de acuerdo de todo lo que ha pasado alrededor bueno y tenemos otros dos videitos más que son cortos bueno uno seguramente este lo vieron porque dio vuelta por todo el mundo que es muy gracioso esto tiene que ver más que todo con el tema de las power no de cómo la gente conforma las power hay un listado que lo podemos ver top mos y hemos used power 20 22 que se hace todos los años no y lo pueden buscar en cualquier lado este a ver de qué año es esto 20 22 entonces esto no sé cnbc.com porque qué pasa esto estos listados se hacen reconocidos no entonces el cracker el ciberdelincuente el malvado lo que va a hacer es obtener este listado de las power más usadas no y lo primero que hace es pegarle con este entonces lo primero que les recomiendo es que no usen estas power por ejemplo power que esta hace un montón es la más usada hace años no 1 2 3 4 5 6 que siempre jodemos con esto no y el resto no pero bueno ya ya la conocen no estas son las 20 pero bueno van a ir hay listados de cien power de mil power de las cinco mil pasos más usadas entonces el vídeo que vamos a ver a continuación tiene que ver un poco con eso denme un toque que acabo de ver quedó mal algo creo que ahí se soluciona no tengo un toque porque editando en vivo pero había quedado una rayita negra no me falta 1 2 3 mira no está entre las 20 pero bueno esto es porque insistimos que las power por ejemplo no tiene que tener nombre de perro de fecha de cumpleaños nada porque son todas información pública porque seguramente ustedes hayan posteado un vídeo llamando al perro o un vídeo te quiero todo o te quiero tal entonces nada tiene que ver con un poquito con eso lo que lo que vamos a ver y este vídeo obviamente se hizo viral por todas partes a ver vamos a mostrar acá y esta es negra vamos tenemos que mirar vamos a pasar un poquito para atrás por la duda si no saben inglés está el subtítulo ahí pero le pregunta cómo está compuesto el password y y la piba le dice está por el compuesto por el nombre de mi perro y el año que me gradué y entonces ahora le empiezo a hacer las preguntas yo sinceramente cuando vi esto pensé que era fake creo que puede haber casos que no es fake así que ojo con esto no y capaz que ni siquiera es necesario preguntarle las cosas que le va a preguntar a continuación sino buscar un poco en las redes sociales de la chica y 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 6, 12, 95, got it. So you need to give my password right now? No, I cannot do that. But we all want to know what it is so we can tell you if it's strong or not. Oh my goodness. Let me think, okay. One is Tel Aviv, yeah, 4, 6, 8, and then Israel. It's only three, but it's, you know, it's, for me, it's strong enough. Ireland, one, two, three, four. Gemma, one, two, three. Spell G-E-M-M-A. Well, most of them are Italian. Oh, beautiful. Yeah, so like... Like, what's a good Italian password? My grandma's name. What's your grandma's name? Uh, Maria. Maria. No, no. So Maria is your password? Well, for me, it's armado. I don't care. Oh, yeah, now you know my password. Oh, yeah. Yeah. Well, the important thing is they learn, they, uh... Yo, sinceramente, no creo que los humanos seamos tan estúpidos. Puede ser, sí. Pero bueno, no creo. Creo que está un poquito armado. Pero, más allá, pongámosle que está un poquito armado. Si vemos las password más usadas, van a ver que los números, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y todo eso, están combinados con palabras. Entonces, acá ahí podés armar un scriptito chiquitito que te saque rápido. Y aparte, lo mejor que podés hacer es conocer a la otra persona. Entonces, si vos conoces lo gusto de la otra persona, ya sabés cuáles son las palabras. No sé, por ejemplo, le gusta la música. Entonces, agarrás un diccionario de palabras de música, lo combinás con números, haces password, y ya tenés tu propio diccionario orientado a esas personas, ¿no? Y toda esa información está en las redes sociales. Por eso, las contraseñas no tienen que estar asociadas. Es lo que siempre se dice. A nombres, a fecha de cumpleaños, ni a nada. Digamos, si a mí me gusta la aviación, ninguna de mis password va a decir, no sé, Tessna, que es una marca, y 1, 2, 3, 4. No, porque no tiene ningún sentido. No podés poner una contraseña que esté asociada a lo que vos te gusta. Entonces, tenga mucho cuidado con esas cosas. Nombre de la empresa, punto año, sí, tampoco. Siglas de la empresa, símbolo de año, sigla. Bueno, ahí por la que nos tira Don Park. Justamente es esas combinaciones que no tiene que hacer, ¿no? Bueno, ahí lo que hacían es poner el nombre de la abuela, o el nombre del perro, un número que capaz lo asocian con algo, no sé, con la altura de la casa. O con el año de cumpleaños, o el año de la muerte, o el año graduado. Entonces, combinan de esas dos o tres palabras y hacen, no tiene que ser eso. Sí, si nos subimos a un semáforo, somos estúpidos. Bueno, yo no lo dije. Ojo, esa es una buena password. Si nos subimos a un semáforo, somos estúpidos. Es buena password. Pónganle un par de numeritos que no estén contiguos ni asociados a nada y alta password. Más de 16 caracteres. Y después, este último video, que tiene que ver más con el grooming, y nada, un video de Movistar Argentina, que me pareció que está muy bien hecho, y usa una metodología muy yankee, que es el golpe bajo. Y está bueno para explicar este tema. Así que, bueno, vamos a verlo. Es un poquito más largo que lo demás. Son tres minutitos. Pero creo que les puede llegar a gustar. Después díganme a ver qué les parece. ¡Suscríbete al canal! 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 necesario. Claro, para mí juegan con eso, ¿no? Impactar a los padres, sobre todo. Porque este es un mensaje no solo para los chicos, sino para los padres, ¿no? Porque los padres son los que tienen que velar por la seguridad de sus hijos y, en parte, tienen que hacer esta concientización hacia los hijos, ¿no? Esto que nosotros estamos haciendo acá, a público en general, un padre, dentro de sus tareas, tiene que hacer esta concientización para que el hijo esté cuidado, ¿no? Y tenga este cuidado. Obviamente, esto apunta solamente al tema de las conversaciones entre privados, pero tengan en cuenta, mezclen el tema de redes sociales, lo de, que vimos, lo del vidente con este tema, ¿no? Es un desastre lo que se puede hacer, ¿no? Si una persona, un menor, tiene una red abierta, ¿no? Nada, es bastante polémico, así que nada. Hay otros de Colombia similares. Una campaña de policía de Colombia. A ver, vamos a buscarlo, ya que nos tira el dato ahí, porque me parece un tema muy interesante. Bueno, y acá de grooming, tanto Emi, que ahí pasó a saludar, como Brian, que es otro de los chicos que ha participado en el stream, pueden hablar horas, ¿no? Podríamos hacer un stream con eso, o sea, el año que viene de este tema. No sé ahí si sigue estando Emi, pero creo que estaría bueno hablar de grooming, porque han trabajado con casos de estos, y nada, podría seguir. Sí estoy, ¡vamos, Emi! Policía, Colombia, grooming. Las comunicaciones en juegos online también es un problema. Miles niños jugando y hablando con gente desconocida. Bueno, eso Alex, justamente Brian, no sé si me lo comentó a mí una vez que charlamos de este tema, porque con Brian hablamos de Emi también sobre este tema, porque son temas que nos preocupan, obviamente. Y me comentaron eso, ¿no? Que lo que estará haciendo algunos adultos trastornados, sino que le intercambian fotos de cierto tipo de nivel, capaz que al principio son fotos comunes y corrientes, y después van cambiando la temática de la foto por darle cosas para el juego. Entonces lo contactan a través de un servidor de disco, lo van a través del mismo audio del juego, y le dicen, no sé, que eres una espada, que eres un chaleco, que eres ropa, no sé, las cosas que se puedan vender en un juego, y a cambio le pagan con estas cosas adentro de los juegos. A mí cuando me comentó esto, Brian, me dije, ah, me da mierda, ¿no? Las comunicaciones en juegos también son un problema. Sí, era lo que comentaba ahí Alex. Emi nos dice, hay muchísimo de qué hablar. Ahí Alex dice de los juegos, muchísimos casos empiezan por ahí. Y sí, porque los chicos pasan muchas horas en los juegos, y si sos un trastornadito, como esto que estamos hablando, obviamente vas a ir a buscar donde más están los chicos, ¿no? Muchas veces usan de anzuelo los pavos de Fortnite. Miren, diamantes de Free Fire, y así todos los juegos. Ah, ok. Cada una de las cosas que tienen, accesorios que tienen los juegos, que cuestan plata o tiempo, se los cambian por estas cosas. Sí, los pedradores están al acecho en todos lados. Mucha cautela con los chicos. Sí, totalmente, lo que dice Emicia. Encima, lo que tiene la virtualidad es que, lamentablemente, facilita esto a estos trastornaditos, porque en la vida real tenés que tener contacto estrecho. Entonces, ¿qué pasa? Si vos, por ejemplo, sale tu pibe a jugar, bueno, no sé si ahora juegan los chicos en la casa, creo que por la seguridad y la realidad que estamos viviendo es muy difícil, pero pongan a la alma que vienen de colegio y el chico se queda atrás hablando con todos los amiguitos y te das vuelta y de repente está hablando con un adulto y te acercás y ves qué pasa. ¿Qué pasa? En los juegos, en la virtualidad, eso es muy difícil porque vos entrás a la habitación del pibe, está hablando con alguien y vos no sabés quién es. Entonces, ahí está la complicación que la virtualidad aprovecha un poco de esas cosas, ¿no? así que nada, es lamentable, pero bueno, nada, podemos hacer algo de grooming ahí y hablarlo, profundizarlo porque creo que es algo importante. Tengo uno de Entel, webmaster zona cero, ¿te acordás algo más de estos de Colombia que dijiste es Mejía? Hablemos de grooming, Ministerio de Educación, pero este es de acá, Argentina. Orange España. Pero bueno, nada, los golpes bajos creo que tiene que ser este. A ver si es este Mejía, lo comparto y me decí. Uh, se escucha bajito. Primero vamos a crear un perfil falso. Me voy a llamar Sebastián. Con aceptar la solicitud ya sé dónde trabaja. Así puedo enterarme de cuántos años tiene, la dirección de la casa. En tres días ya me ha dicho qué le gusta hacer. Es una mujer de 37 años. Imagínense lo que podría pasar con un niño. Vamos a concretar una cita. Jimena. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto el Teniente Milena de la Policía Nacional. Mucho gusto. Jane. Buenas noches. Buenas noches. Espera a alguien. Espera a alguien. Sí. A Sebastián. ¿Cómo sabe? Sí, a una amiga mía, a Sandra. Sí, claro. A Sandra. Nosotros hace un tiempo hemos estado interactuando. Yo soy la que le he enviado información, fotos. ¿Cómo así? Yo me he hecho pasar por Sebastián. No. Todo este tiempo que hemos estado en comunicación. Yo soy Sandra. No, no, no. Yo sé que Sebastián existe. No. Usted ha sido víctima de engaño a través de las redes sociales. Eso es imposible. Como usted cayó, puede caer un hijo suyo, un familiar, un hermano. No, no lo puedo creer. No lo creo. Pero es que eso es imposible. Yo sé que él existe. O sea, él debe estar esperándome. No, señora. Todo este tiempo yo me he hecho pasar por él. Un adulto puede caer con facilidad. Más fácil puede caer un niño. Mira lo que hacen tus hijos en redes sociales. Policía Nacional. Un compromiso de corazón. Bueno, bien. Ah, no lo había visto. Lo voy a poner ahí en la lista para compartir. Creo que está interesante. Nada. Alex, te bloqueé el bot. No sé si habrás mandado una URL, pero bueno. Nada, espero que no. A veces el bot se pone medio la gorrita. Mirá, me decía, bueno, después pasámelo si querés y lo compartimos o lo vemos en la charla. Hacemos una charla especial de grooming. Creo que está bueno. Pero si mirás lo que hacen tus hijos no es también violar la privacidad. No. Creo que no, porque obviamente hay que tener límites como todo en la vida. Tampoco vas a estar mirando todo. Sino que creo que a veces no es necesario mirar todo lo que hacen tus hijos, sino generar los lazos de confianza suficientes para que tus hijos te cuenten las cosas. Creo que ahí es donde hay que trabajar más. No hay que trabajar en despiarle todo a tu hijo, porque tampoco vas a poder. Es como cuando hablamos del proxy, ¿se acuerdan? De bloquear todo para que no puedan hacer algo en una empresa, por ejemplo. No vas a poder bloquear todo. Entonces, en estos casos lo que creo que tenés que hacer, creo que una de las mejores metodologías es generar una relación de confianza con tus hijos para que tengan la facilidad de decirte, che, mirá, me estoy hablando con alguien, lo único que me resulta extraño que me dice que nos encontremos en una plaza, o che, me pidió una, me pidió, me pidió que le pase una foto a intercambio de estas cosas que ahí he hablado de mí, que son diamantes o pavos en Fortnite. Creo que ahí está más que meterse en la privacidad de los usuarios o del hijo. Porque si vos te metés en la privacidad, no es un tema ya legal, es un tema de que ahí vas a romper la confianza y va a ser peor. Creo que viene más por ahí, ¿no? Bueno, gente, no los molesto más, no las molesto más, les deseo que tengan un excelente miércoles, el jueves los espero acá con jueves de ciberseguridad, vamos a estar tratando algún tema específico de ciberseguridad o algunas temitas como hicimos el jueves pasado, vamos a ver. Si se quieren entender cuál es el tema, me sigan ahí en Instagram que suelo publicarlo, ahí le paso las redes para que lo publiquen y si lo pueden compartir mejor, gracias. Así que nada, los espero jueves y si no el martes que viene también 22.30 hora argentina martes y jueves estamos hablando de estas cosas entretenidas. Alex nos dice abrazo, abrazo a Alex, me diga gracias igualmente, no, por favor, un placer, Emiliano, nos vemos, excelente charla. Bueno, gracias, Emiliano, un placer tenerlos a todos y a todas ustedes acá. Descansen, tengan buen resto de semana y nos estamos viendo pronto por este Twitch. Muchas gracias y chau chau. Gracias. Gracias.